Oración para salvar mi matrimonio. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, aquí estoy delante de Ti, primeramente para darte las gracias por el matrimonio que me has dado. La verdad, Señor, Tú conoces mi corazón y sabes que me casé con muchísima ilusión. Esperaba grandes cosas de este matrimonio y la verdad, Señor, tenía muchas ilusiones. Pero Señor, sabes que han pasado los años y yo no sé exactamente qué es lo que nos pasa, pero siento que este matrimonio se está debilitando cada vez más. Por eso estoy aquí, delante de Ti, Señor, para suplicarte que rescates este matrimonio. Me duele todas las situaciones que están ocurriendo. A veces, tal pareciera que estoy con una persona que no alcanzo a reconocer, que no alcanzo a identificar como mi esposo, mi esposa. Por eso, Señor Jesús, ayúdame. Yo sé que en el fondo hay amor. Yo sé que sí nos queremos, pero lamentablemente, Señor, ayúdanos porque Tú sabes que no estamos bien. Llevamos ya algún tiempo en el que simplemente hay muchas discusiones, absolutamente de todo. Por las cosas más pequeñas y más insignificantes, nosotros nos peleamos. No podemos ni siquiera ponernos de acuerdo. Y hay muchas discusiones, hay muchos momentos en que lamentablemente lastimamos nuestro corazón. Y eso no me gusta, Señor, porque sé que Tú nos has creado para ser inmensamente felices. Cuando empezamos este matrimonio, teníamos muchas ilusiones. Nos abrazábamos, nos besábamos, platicábamos, pensábamos en todas las cosas que haríamos juntos. Pero con el paso de los años, Señor, y ante tantas situaciones y problemas que hay en nuestras vidas, creo que lamentablemente ese amor se ha hecho más pequeñito, al grado en que he llegado a pensar que el amor que teníamos ha desaparecido completamente. Por eso, Señor, rescátanos, te lo suplico. Solamente Tú puedes salvar este matrimonio. Solamente Tú nos puedes dar la esperanza y nos puedes ayudar para que sigamos adelante con amor, con júbilo, para que volvamos a amarnos. Ayúdanos, Señor Jesús. Tú sabes que en muchísimas ocasiones que en muchísimas ocasiones hemos llorado los dos, nos hemos ido a acostar enojados. Y eso no me gusta, porque ni siquiera podemos descansar, porque estamos pensando en todo lo que sucedió y eso lastima nuestro corazón. Por eso, Señor, rescátanos, te lo pido. Tú que eres todopoderoso, Tú que estás en el cielo, Tú que todo lo puedes, ayúdanos, te lo suplico, y salva a este matrimonio para que nos podamos perdonar. Ciertamente, con el paso de los años, han pasado tantas cosas, buenas y malas, y nos hemos lastimado. Y eso no me gusta, mi Señor, porque todas esas heridas las tenemos muy guardadas y muy presentes. Señor, hay veces en que nos ponemos a discutir y nos acordamos de los problemas, de las heridas que hace años ocurrieron. Y sé que eso no es normal y tampoco está bien. ¿Cómo es posible que tengamos tantos años recordando las ofensas recibidas, recordando lo que pasó hace tantísimos años? Por eso, Señor, ayúdanos, te lo suplico, para que podamos dar pasos firmes y nos volvamos a amar, volvamos a ser pacientes los unos con los otros, pero sobre todo, que volvamos a amarnos y a abrazarnos. Cuánta ilusión me hace cuando veo a matrimonios ya ancianos, ya mayores, que salen a la calle enamorados, agarrados de la mano, que están felices, que se llenan de besos. Quisiera eso para mi vida, Señor, pero Tú sabes que hay tantos problemas entre nosotros, que ya no sé si es posible recuperar ese amor. Por eso te pido que vengas en rescate, especialmente de nosotros, y nos concedas la gracia de que este matrimonio se vuelva a constituir, y de esa manera cosas hermosas y totalmente fantásticas sigan adelante. Señor, pongo en Tus manos a mi matrimonio, porque también sabes que de la felicidad de nosotros dos depende nuestra familia. Me da mucha tristeza y angustia cuando miro que nuestros hijos ven cómo discutimos, cómo peleamos, cómo no podemos ponernos de acuerdo. Todo eso me causa inmenso dolor y gran tristeza. Por eso, Señor, ayúdanos, te lo suplico, sobre todo en estos momentos, y concédenos la gracia de que ya no haya discusión, de que ya no haya problemas, de que estemos tranquilos para que nuestros hijos, sobrinos y nietos estén serenos, sabiendo que todo está bien entre nosotros. Me da muchísima pena y gran angustia que todos los demás vean que el matrimonio que había entre nosotros se está acabando. Además, Señor, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Hacia dónde tendríamos que ir? Ya somos personas mayores. Tenemos que amarnos, cuidarnos, acompañarnos, protegernos juntos. Por eso, Señor, interviene, por favor. Te lo pido con todo mi corazón. Sin Tu ayuda, siento que simplemente nada vamos a poder hacer. Por eso, quédate a nuestro lado y regálanos la gracia de Tu bendición para que este matrimonio siga adelante. Invoco con todo mi corazón a todos los poderes del cielo para que vengan a nuestro corazón y nos regalen de nuevo la oportunidad de amarnos, querernos y respetarnos para que sigamos adelante a pesar de toda dificultad. Te pido que cuando lleguen los momentos difíciles, las discusiones que mandes al Espíritu Santo sobre nosotros y que nos regale el don de la paz para serenar nuestro corazón, no tiene ningún sentido seguir peleándonos o enojándonos. Mejor enséñanos a amarnos como hermanos, a cuidarnos y sobre todo a respetarnos. Te suplico también que cuando llegue la adversidad y los problemas y juntos tengamos que dar una solución, regálanos el don de la unidad para que no pensemos por nuestra propia cuenta, sino que podamos, Señor Jesús, amarnos, cuidarnos, apoyarnos mutuamente. Ayúdanos con todo mi corazón, te lo pido. Oh, Señor, para que sigamos adelante unidos como cuando éramos antes, ¿verdad? Y podamos recibir a nuestros familiares, amigos, nietos, hijos de una manera maravillosa y ellos vean que nos amamos, que nos queremos, que nos apoyamos muchísimo. Señor, quédate a nuestro lado, te lo suplico, y concédenos la gracia de tu bendición para que, como matrimonio, podamos seguir adelante. Mándatelo, pido, al ángel del amor para que toque nuestros corazones y nos haga recordarnos de cuando nos casamos de una manera enamorados y volvamos a enamorarnos de nuevo, volvamos a querernos, volvamos a sentir muchísima emoción al ver a la persona con la que decidimos estar el resto de nuestras vidas. Te pido sobre todo, Señor, que nos regales muchísima compasión. Con el paso de los años tenemos más enfermedades, nos volvemos personas más difíciles. Ayúdanos a comprender que la persona que está con nosotros por el resto de nuestras vidas va a tener más problemas, pero no por eso tenemos que enojarnos o tenemos que alterarnos, sino al contrario, tenemos que apoyarnos con amor, tenemos que apoyarnos en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Por eso, Señor, ayúdanos y rescátanos, sobre todo en estos momentos difíciles y regálanos muchísima comprensión. Asimismo, te pido que nos otorgues el regalo del perdón para que de una vez por todas nos olvidemos de esas cosas que pasaron hace tantísimos años y nos comprometamos a seguir adelante con amor, con esperanza, con júbilo y sigamos adelante, dejando atrás todas las ofensas recibidas, dejando atrás todo lo que no nos ayuda a seguir adelante con amor. Señor, enséñanos a perdonarnos, enséñanos a limpiar nuestro corazón de todo aquello que no nos hace estar felices en el matrimonio. Y ya para terminar, te pido que limpies nuestro corazón y destierres todas las actitudes que no son buenas, todo lo que no nos edifica, todo lo que no nos ayuda a seguir adelante con amor y con esperanza. Señor, apiádate de nosotros, te lo suplico, y concédenos la gracia de que nos amemos siempre, de que estemos fortalecidos, de que cuidemos nuestra relación, de que nos callemos en el momento indicado y no ocasionemos más problemas, más discusiones, sino al contrario, que nos volvamos apóstoles del matrimonio y hagamos todo lo posible para que este matrimonio siga funcionando, para que nos sigamos amando y haya muchísimo amor en medio de nosotros. Oh Señor Jesús, rescata nuestro matrimonio, te pido que volvamos a ser las personas tan felices que éramos antes, juntos, amándonos y queriéndonos con cariño. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Jesús, rescata nuestro matrimonio, por favor. En tus manos estamos. Amén. Hermano y hermana, gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta videoreflexión. Por favor, no se te olvide, la vida de la mano de Dios es fantástica. Y si quieres ayudarme, por favor, toca la campanita roja que está debajo de este video, para que cada vez más seamos las personas que formamos parte de esta parroquia católica digital. Claro que sí, soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y que Dios te bendizca. Aleluya, te mando un gran abrazo. Y por favor, reza tres aves marías por mí.